El trabajo que se ha llevado hasta Soria, pero no por nada que tenga que ver con el comienzo de la campaña electoral en Castilla y León. No, no, por favor. Aunque es un tema que se ha utilizado mucho, políticamente. Soria, como sabes, es una de las provincias más abandonadas de España y tiene solo nueve habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Es un desierto casi, ¿no? Y con el argumento clásico de fijar población, ofrecer puestos de trabajo, lo que finalmente dominan son proyectos que contaminan la barbaridad, que se agargan el territorio, empobrecen todavía más y realmente no respetan el estilo de vida de los vecinos, ¿no? Sí, son megaproyectos. Hemos hablado muchísimo también de las macrogranjas, por ejemplo, ¿no? Sí, y llama la atención, hablando de las macrogranjas, que se hable muy poco de la mayor de todas ellas, que es la ultra mega granja, como la llaman, que quieren instalar en el pueblo de Nobiercas, en Soria, lo hace la empresa Navarra, Valle de Odieta. Y se trata de una vaquería que pretende meter más de 23.500 vacas en un pueblo que tiene apenas 150 habitantes. Qué barbaridad. De llevarse a cabo este proyecto, si no me equivoco, estaríamos hablando de la mayor granja, no de España, de Europa. Y los vecinos dicen la cuarta del mundo. De hecho, ya la llaman, como te he dicho, giga granja o teragranja, yo teragranja no sé muy bien lo que es. Un terabyte, ¿no? Es un término informático. Sí. Pues bien, una vez más, el proyecto se justifica básicamente por la cantidad de puestos de trabajo que supuestamente creará. Eso tiene mucho peligro. Sí. Y hay un grupo de mujeres en el pueblo y en la provincia de Segovia, un grupo muy interesante, gente que se ha unido y trabajan conjuntamente. Y ellos dicen que producirá un daño incalculable, irreparable, y que los beneficios serán nulos. Se llaman las Hacenderas y enseguida escucharás de dónde viene este nombre. Es importante porque estos grandes proyectos faraónicos al final benefician, a lo mejor, a quien los construye, pero no a quienes viven alrededor de ese proyecto. Valentina Rojo y tú, estuvisteis hablando con algunas de ellas, de las Hacenderas. Vamos a escuchar a Miriam Tello, Mercedes Barranco, Becoña Izquierdo, Yolanda Val y Pilar Casado. La Asociación Hacendera tiene su nombre porque nace para cuidar del territorio y de la cultura de Soria y sus pueblos. Pero es un nombre que se inspira en algo. Efectivamente, sí, se inspira en las Hacenderas, que son los trabajos comunales que se hacían en los pueblos. Que significaba, pues, hay que quitar unas piedras en el camino, se quitaban. Hay que plantar unas flores en una ribera de un río, se quitaban. Hay que coger leña para el centro social y se hacía todo de manera común. ¿Y vosotros recuperáis el nombre para todo esto, diríamos? Sí, el nombre es una declaración de intenciones de lo que somos y lo que queremos llegar a ser en Soria. Porque creemos en el bien común y creemos que esta tierra es muy mejorable y lo que ocurre es que se quiere tomar los bienes naturales, que son de todos, el aire, el agua, la tierra, para beneficio de una empresa privada enorme, que va a ser la única que gane, cuando todos los demás, los perjuicios van a ser en todos los sentidos. Esto es una colonización que desarrollo, ¿no? Exactamente. Esto es una clara colonización. Sin embargo, el argumento principal de estos proyectos es el trabajo, ¿no? Efectivamente, dan mucho menos del que quitan. Ellos dicen que son 150 puestos directos, pero es que en todo caso los que quitan son muchísimo más. A mí lo de esto es que es interesante decir que también se genera un cambio del modelo productivo alimentario que pasa de que esté en muchas manos y dispersado en el territorio a que esté en muy pocas manos. Y eso también es malo de cara a la soberanía alimentaria y a que la ciudadanía tenga conciencia y tenga esa capacidad de decidir qué come, dónde lo come. El tema de la regulación de precios, si al final se queda todo en unas pocas manos, pues estamos siempre con que los que tienen más van a seguir teniendo más y los que tienen menos van a seguir teniendo menos. Bueno, un quinto de la leche que se produce en España lo produciría esta, entonces sacaría del mercado a cuantas. Con lo cual es que está demostrado estadísticamente y científicamente. No fijan territorio, o sea, no fijan población, ni crean territorio, ni crean red. Se da la idea de colonización, es decir, que las ciudades utilizan el campo para autoabastecerse. Y para dejar luego sus residuos, exacto. ¿De cuántas vacas estamos hablando? Estamos hablando de 23.520 vacas. Lo quieren poner en 92 hectáreas de terreno, que son como 92 campos de fútbol o como el Parque del Retiro de Madrid. Esta explotación pretende sacar 775.000 metros cúbicos de agua al año, que son, digamos, como unas 165 piscinas olímpicas. Entonces, yo creo que este proyecto nos ha considerado de forma global, de ver los impactos tremendos que va a tener. Terroríficos. Terrorífico, pero no solo eso. Esta agua que van a tomar de un acuífero prístino como es este va a ser de vuelta al medio, no como un purín, no es un purín, es un fluido residual altamente contaminante. Y los nitratos producen afecciones serias a las personas. Y luego está el agua, que cogen unos pocos en beneficio propio, la contaminan y la devuelven al medio de una forma que está... Delito, decía. Sí, sí, es que se le llama el agua delito. Es que las cifras son megacifras, que es que sería la primera de Europa en tamaño y la cuarta del mundo. Bueno, sería como instalar una granja de 350.000 cerdos, cuando el tamaño más grande permitido ahora en España, el que está en debate de macrogranjas, estamos hablando unos 7.000 cerdos. Entonces, de 7.000 a 350.000 cerdos, dígame usted si no es una giga, tera granja esto. Y equivaldría también, en cuanto a términos en contaminación, como si pusieran aquí una ciudad de 800.000 habitantes, como Móstoles, concentrada en esas 96 hectáreas. ¿Y cuántos tenemos ahora de habitantes? Aquí 150, ¿no, Monse? Empadronado, sí. ¿Cómo cambiaría su vida si esto sigue adelante? Me ha parecido escuchar en la conversación, que salía la palabra colonización, Bru, esquilmar el campo en beneficio de unas pocas empresas y de los intereses de los consumidores en grandes ciudades. Pues esto es la colonización, ¿no? Ya lo hemos visto en África y en muchos sitios, ¿no? Bueno, y has visto que la vaquería se plantea como una gran explotación industrial, que es una fábrica de lecho en medio del campo. Y realmente, como dicen ellas, es un negocio para los de fuera, que casi no deja nada en los pueblos. Pero lo grave es que encima los divide, porque el debate sobre la macrogranja ha enfrentado a los vecinos. Y nosotros estuvimos hablando con dos de ellos, que se niegan precisamente a vender sus tierras y resisten como la aldea gala de estéril allí en medio del territorio, ¿no? La vaquería va aquí, que cuando lo vemos así en abierto parece a lo mejor que no es tanto, pero aquí hay un montón de hectáreas. ¿Tú que resistes? ¿Tienes un terreno aquí en medio? Sí, aquí tenemos en medio. Vamos a ser como la aldea gala ahí en medio. Espéril, ¿no? Resistiendo. Resistiendo, sí. La verdad que no será muy agradable si llegan a hacerlo cultivar justo ahí en medio, pero bueno, hay que tener... Rodeada de treinta y pico mil vacas. Sí, hay que resistir. ¿Las tierras se han vendido muy bien? ¿Que la gente al final ha picado o qué? A ver, es lo que decía mi hermana, pues mucha gente creo que necesitaba esperanza y les convencieron de que esto va a ser bueno, que mirar a ver... Y tienen el compromiso de venta. Exactamente como están los temas con cada propietario, no lo podemos decir porque tampoco te cuentan las cosas, pero entiendo que alguno esté bastante preocupado por lo que vaya a pasar, porque hace cinco años y hoy pues las tierras están sin pagar. Y ya veremos lo que pasa con este proyecto y cómo se resuelve eso. Pero si al final no se hace, que es la esperanza que tenemos, que no se haga, claro. Parece que ha sido un terremoto, ¿no? Entre los vecinos que habéis sufrido. Sí, por supuesto que sí, y sigue, y sigue. Pues mira, hace seis años, pues por estas fechas más o menos, fue en carnaval, nos convocaron a una reunión al pueblo y nos soltaron la bomba, vendiéndonosla como que era la salvación. Nuestro pueblo se muere, necesitamos esto, nos va a hacer ricos, vamos a tener trabajo, la población va a subir, vamos a tener tiendas, vamos a tener de todo y vamos a tener. Claro, así de repente te quedas así un poco de piedra. La gente, pues supongo que necesitaba una esperanza y aplaudió en su mayor parte, porque ya nos lo vendieron. Unos cuantos no nos cuadraba el tema, no veíamos que esto fuera a dar el resultado que ellos querían. Y además no estábamos ni de acuerdo ni con el modelo de desarrollo, porque no consideramos que un pueblo se deba desarrollar así, ni consideramos que sea bueno ni que vaya a fijar población. Pero bueno, nosotros lo veíamos así y la gente necesitaba creer y compró lo que les vendían. Compró y vendió, porque vendieron terrenos. Yo decía compró en el sentido figurado, luego ya, claro, ellos venían a salvarnos, pero nosotros teníamos que dar un tributo. Y el tributo era vender nuestras tierras. Y claro, la gente empezó a vender, empezó a firmar el compromiso de venta. A todo esto, los que nos negábamos o los que decíamos que esto no lo veíamos bien o todo eso, se nos empezó, digamos, en cierto modo a acosar, pues para que vendiéramos. Querían que fuéramos el ejemplo. Si estos venden, ya nadie más se nos va a resistir. Y bueno, y así fue. Resultas de todo esto. Han pasado seis años, las tierras están a nombre de Valle de Dieta, no están pagadas. No están pagadas. Están pagadas, pues ahora creo que acaban de pagar un 10%. Habían pagado solo el 10%. En cinco años. Seis. Seis. Y el pueblo está dividido. Lo que más se nota es el silencio. Ese silencio que nadie quiere hablar, que nadie quiere decir, nadie quiere dar su opinión. Bueno, pues esto es un pueblo muy pequeño, donde estamos todos juntos a todas horas. Y es un poco penoso, ¿no? Que cueste dar tu opinión. Vamos, algunos nos hemos callado, todo el mundo sabe. Pero hay otras personas que se encuentran más incómodas a la hora de dar su opinión o de... Quiero decir que aunque la vaquería ya no se hiciera, el daño en el pueblo está hecho. Pues es muy triste esta historia. Muy triste, muy triste. El proyecto ha conseguido dividir al pueblo, ha estropeado la convivencia, que supongo que era perfecta antes de que esto ocurriera. Y aunque no se instale la granja, el daño ya está hecho, porque esta división, pues fíjate cómo está. Supongo que habréis intentado hablar con esos vecinos que apoyan el proyecto, ¿no? Que sí que han vendido y que sí que lo quieren allí. Sí, sí, lo intentamos, por supuesto, ¿no? Pero ya nos encontramos con este silencio del que hablaba Miguel. Hay un silencio tremendo, ¿no? Porque, claro, hay esta tensión entre tan pocos vecinos. Nos fuimos al bar, estuvimos esperando, 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 porque nos habían dicho que llegaría el alcalde. Y al final llegaron a media tarde, al frente de un grupo de cazadores, venían de cazar. El alcalde es Pedro Jesús Villán, del Partido Popular. Y cuando quisimos hablar con él, bueno, estuvimos hablando con él, ¿no? Pero se negaba a hablar sobre este tema y dijo que estaba afónico, que no tenía voz, etcétera, etcétera, ¿no? Y encima, entonces, bueno, estaban todos los cazadores, entre los cuales había alguno que había vendido sus tierras, evidentemente, y todos estaban afónicos o cansados o lo que fuera. Bueno, pues esta estrategia de dividir a los vecinos, jugando con unos cuantos puestos de trabajo, que es todo lo que se puede prometer, creo que es bastante común. ¡Suscríbete!